La Comisión de Salud de la Junta Directiva de la Caja de Seguro Social inspeccionó el hospital de especialidades pediátricas con el fin de evaluar el buen funcionamiento y la atención que reciben los asegurados en esta instalación de salud. Que la Caja de Seguro Social está haciendo todos los esfuerzos correspondientes de que el paciente pueda recibir la atención que requiera y los insumos necesarios. Nosotros pues en la Junta Directiva aprobamos más de 240 millones de dólares. Para la Comisión de Salud es prioridad que los servicios que se brinden en las instalaciones de la Caja de Seguro Social sean eficientes y de calidad. De hacer nuestra supervisión y nuestras fiscalizaciones en relación a lo que nosotros aprobamos en el Pleno para que la administración pueda funcionar. Así que nosotros aprobamos los dineros para que ellos lo puedan ejecutar y entonces nosotros venimos aquí a hacer las fiscalizaciones correspondientes. SIA La Salud, Caja de Seguro Social.